C-C-C-Control, botan de las mezlas DJ Roby Juana No se te carudan Juana Si llegamos pronto DJ Roby Si, 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 y dice Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro Si empezas a armar el relajo Cuando la pego del carro Si empezas a armar el relajo Juana No se te carudan Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Muévete, muévete Me puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Me puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada Me pulando me responde Y la burra condenada Me pulando me responde Juana De Agatemonte Juana No se te carudan Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Y esa burra tuerta La voy a buscar La cosa voy a ¿Qué dice? Si, no, ay Los dos no queremos tanto Que hasta la gente murmura Los dos no queremos tanto Que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchachas Se pone récord a Buda Cuando me ve con muchachas Se pone récord a Buda Juana De Agatemonte Juana No se te carudan Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Y dice así Y si, si, si Ay, ay, ay Ay, 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 uy, uy, uy